bueno muy buenas a todos hoy tenemos otro nuevo episodio de podcast ya veis la mesa redonda que tenemos aquí los que tengáis oportunidad de estar viéndonos porque lo estáis viendo en una plataforma de vídeo y los que no porque lo estáis escuchando por spotify o cualquier otra plataforma pues bueno tenemos a daniel serena buenos días buenos días abril tripiana buenos días alfonso sato de eminencia y hoy como invitado a este podcast y hoy tenemos a chiqui que no invitado especial buenos días buenos días chicos qué tal bueno eso venimos a ver qué bueno por poner un poquito en contexto a la gente vamos a hablar un poquito con chiqui ya que tuvo la bueno nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con ella hace un tiempo porque él es lanzador de peso hace el atletismo tuvo una lesión en la espalda si no creo recordar y bueno pues aprovechando este nuevo formato que estamos dando porque ya hicimos una entrevista con él en cope hace un tiempo con maría creo vamos a darle otra vez voz en este formato para que el que no llegara pues pues pueda llegar ahora un poco limitado con el tiempo y así poder explicar un poco más los detalles eso es entonces tenemos aquí unas preguntitas que aquí el powerlifter se ha encargado de generar vale y vamos a darle un poquito pie a que hable a que hable la calle chiqui que nos diga pues bueno qué diagnóstico tuvo qué sensaciones tuvo con la lesión qué consecuencias en fin un poco que nos ponga a ser a todos en antecedentes en qué pasó para luego poder volver a entrenar bueno para estar ahora igual que antes antes que eso no pone un poco en contexto como que te dedicaste y antes de la lesión o qué cosas hayas ganado qué méritos habías hecho vale bueno pues yo empecé bueno se dice lanzador de peso pero hacía más martillo hacía más lanzamiento de martillo también hacía peso disco que nosotros empezó con lanzamiento de peso porque mi padre era el lanzador y bueno pues una vez el monzón que mi hermano jugaba baloncesto dijo vamos a las pistas a probar a ver qué tal se te da claro como ya era para la piedad era muy grande y muy fuerte pues mande el peso lejos me gustó eso de ganar como lanzar el peso o cae marcas donde ha caído vuelves a lanzar uy a ver si me superó y entonces empecé bueno pues la cosa se fue posible ganando cosas primero que para los provinciales que apretó aragón y luego cambia el martillo y ya fue cuando fui al campeonato de españa y bueno pues primero entrené yo competía en monzón primero tengo mi padre luego el monzón entrenaba un entrenador alemán especialista en lanzamientos estuve con él fue cuando salieron así resultados pues fui tres veces campeón de españa y en categoría juvenil alcance así mi mayor logro que fue quedar decimoquinto del mundo juvenil al principio te entrenaba tu padres a tu padre era al principio así bueno simplemente es monitor de atletismo y para iniciación ahora que la hacía muy bien y los primeros años entrené con mi padres y de los 12 años 11 años creo que empecé hasta los 19 ahí vino la lesión 19 20 más clara la lesión duró años que en el centro de alto rendimiento en 2009 exacto en septiembre 2009 estuve becado en el centro de rendimiento de madrid después de pasar por monzón exactos bueno pero yo seguía siendo aleta del monzón en el cárcel y bueno y más ni menos que 15 del mundo juvenil en italia en el campeonato del mundo siglo la selección española llevaba la segunda mejor marca de españa y la competición salió bastante bien y por tres puestos no llegué a la final porque hay una calificación y luego está nada está la final y que eso si hubiera quedado entre los 12 hubiera pasado a la final vamos había un nivelazo yo con de hecho y mi mejor marca no la hice allí pero por centímetros o sea que rendí muy bien en el campeonato cuando sólo hay tres lanzamientos ahí llegas calientas hace este lanzamiento y te sale bien y si no para casa que yo no sé qué pasa en bueno tú tendrás más experiencia porque ha sido porque además mi hermana también fue a entrenar a monzón no sé qué pasaba en barbastro con el atletismo que tenía que irse todo el mundo a monzón porque no había ni pistas sí el parque de la paz lo primero que había pistas de los cuarteles de hecho hay un caída era muy lamentable pero porque era de polvo de ladrillo no llevaba ya años cuando estabas a esa pista que era de polvo de ladrillo me refiero a las calles de manera de sintético pues entonces era como que ya estaba muy antiguo ahora hace casi 20 años cuando empecé yo a entrenar y se demandaba pero no no cuando dura que no había si pero había escuela y había ganas de hecho esos mismos que estaban entonces están ahora y ahora hay pistas y hay una buena escuela de hecho yo estoy yo colaboro también con la con la escuela y entreno a lanzadores y tal con la técnica pero sí que para que durante años pues no ha habido todos los que de hecho yo empecé directamente monzón porque mi padre la mayoría ya estaba en monzón habló de los años 70 y para que compitió con el monzón sí sí bueno aquí tradicionalmente no ha habido tanta cultura de deporte o de apoyo al deporte como como el monzón porque hay cualquier disciplina está subvencionada o apoyada por el movimiento y aquí realmente le quitas el fútbol a barbastro y si no me equivoco hay ocho o nueve olímpicos en la historia de monzón no hay ninguno si tiene que algo que decir algo al respecto si tú conoces algo de la situación esa gente que ha entrenado que hace atletismo y demás pero claro yo no me he movido mucho en ese ámbito y no sé mucho pero sí que está muy apoyado al deporte montón si hay mucha puntada si el atletismo tiene muchos años de historia y siguen apoyando y sí sí claro y es que conocí ahora sí que estoy el club atismo al astro pero claro mis años de buenos de atletismo fueron allí desde el principio lo que yo mame desde que empecé sí sí y con qué año mientras te al car con 17 y cuando estuviste 11 una temporada sí sí y qué tal cómo es esa experiencia como experiencia fue brutal lo que pasa que mi experiencia bueno deportivamente no cuajo porque digamos esto puede ser interesante que más hemos hablado los sistemas entrenamientos pues eran buenos para lanzar y tal y cual lo que pasa que es como que allí si llegaba un chico joven de con una buena técnica que digamos en su pueblo su ciudad ya le han enseñado bien la técnica pues allí la planificación es muy buena vas a mejorar porque vas a ponerte fuerte y rápido como como nadie pero yo llegué fuerte y potente pero no llegué técnico no tenía yo lo que yo tenía que pulir a la técnica entonces claro en un primer momento con mi padre que decíamos si ya eres de los mejores de españa tienes unas marcas para ir a campeonatos internacionales y tienes un margen de mejora grande la técnica porque éramos conscientes de eso se lanzó más porque soy más grande y soy más fuerte pero técnicamente este chico lanza mejor si yo mejora la técnica como que veíamos en principio pero luego no sucedió así pero tú entrenabas antes de entrenabas ya hacías algo de gimnasio entrenabas fuerza antes de competir si yo empecé a hacer fuerza 14 15 años empecé a tocar fuerza cuando iba a ir al ablume ya tenía una planificación de carálogo cosa que la planificación que no se ajustaba digamos a adaptarlo al lanzamiento de martín digamos el transporte en general exacto si eres y cómo era el entrenamiento de la fuerza como más powerlifting más si los movimientos que busquen hacer de fuerte sin ninguna disciplina en concreto no se trabajaban los básicos y luego hacíamos digamos haltero filia pero un poco adaptada al lanzamiento de martillo los tirones de arrancada y luego específicos también que les decíamos que bueno pues para trabajar un poco todo pero vemos que al final básicos y haltero filia y cuánta relación crees que tienen hacerte muy buenos movimientos para transferirlo al otro o sea los lanzadores top tú crees que esos movimientos son muy buenos también o cuenta la transferencia tiene claro es importante es importante lo que pasa que el primero que te lo decía antes no hay que tener una base técnica bestial y luego por tomar levantes más va a lanzar eso es importante hasta el punto de que en verdad si coges ese lanzador de martillo lo que sea y lo pones a competir en sentadillas no va a hacer nada me refiero a nuestros niveles de encima de la media pero que es algo destacable de sus movimientos claro y además por ejemplo que contribuy también lo hemos hablado muchas veces de la press banca yo la hacía nunca me voy a volver el nombre balística yo la dejaba caer al pecho y agarre cerrado de tríceps un rebote espectacular porque se supone que lo que buscamos es posibilidad para el pectoral y se supone y luego llegué aquí empezamos a entrenarnos como dios manda ya puedo bajar kilos porque con esta parada aquí en el pectoral no subo 157 kilos que levantaba entonces dejándola caer pero esa marca con cuántos años es con 22 no está mal bueno dice que no tiene números reseñables pero tenía sentadilla barralta con 200 tres repeticiones con 200 con 18 años es que claro dice no nada reseñable no en aquellos años los chavales que no pueden llevar una mochila que les duele levantando los 100 kilos nada reseñable por aquellos años pero estaba de moda antes yo era un loco todos los días sentadilla a la semana te vas a quedar pequeño ya lo verás sí bueno los típicos las cosas que se han dicho toda la vida yo la sufrí y la sufrí muchísimo como dices ahora de no crecer o los hidratos de carbono por la noche matan son veneno pero esto en el centro de crecimiento de madrid es un poco cíclico del mundo profesional que van saliendo nuevas tendencias no y pese a que hay estudios pues sigue habiendo esa tendencia mucho si es la teoría un poco del péndulo no está en otro y a toda la comunidad hay hay cosas que otros ahora no son nuestra burbuja de fitness y tal lo tenemos clarísimo pero hay cosas súper arraigadas muy arraigadas que yo entiendo que si hay referentes que apoyan según qué teorías cuanto más referentes es más difícil ir en contra de ellos entonces si voy a levantar yo la voz y voy a aparecer aquí en sí el distinto claro bueno pues si quieres cuéntanos un poco también como porque porque caíste lo que hiciste una mala banca a los que nos escuchan esto sí que fue un proceso largo porque fue muy poco a poco y de hecho no sé ni si lo sé recordar bien los primeros achaques que tuve fuertes a la espalda unas veces fue haciendo sentadilla otras veces fue haciendo el lanzamiento de martillo quiere decir había una lesión y unas veces era por una cosa y era por otra lo que pasa que yo creo que yo no supe ver la seriedad del asunto quizá por mi juventud y no querer ver que realmente había algo serio porque yo cuando me daba no me podía mover y tenía que estar una semana o dos esto una contractura en la semana que viene estudiando estoy con un tablo ahora en lo que pasó que a raíz de lo de madrid que no fueron buenos resultados deportivos buscar opinión vinieron para los resultados deportivos luego empecé la universidad y entre las lesiones todo un poco a la vez no entonces cada vez entrenaba menos cada vez comía más bueno comía más no pero comía lo mismo pero entrenaba menos ya y entonces eso progresivamente y claro y cada vez era más frecuente el número de lesiones porque menos entrenamiento encima entrenaba como si estuviese llevando una planificación buena más intensidad era lo que yo tenía en pero llevaba muchos años entrenando a fuego a un rendimiento alto y mi idea era esa idea era pues muchos kilos mucha intensidad mucha tal y afiramos cada vez salieron más o más frecuencia lesiones hasta que vieron una protrusión en una resonancia y cuando la verdaderamente sería fue cuando me atrapé la raíz del nervio ociático sí porque fuera en la izquierda primero fue en la y ahora mismo si imposible pero claro yo me quedé un par de semanas sin poder moverme la primera vez y luego estuve un año que yo sentía la pierna dormida eso que dices tú de eso es una discopatía además el otro día hice un podcast sobre eso y es muy muy relevante eso que dices tú de que cada vez de más episodios más frecuentes y de más intensidad y a partir de ahí se comprimió el nervio no te notaste pérdida sensibilidad exacto tenía idea y de movilidad también sí porque además yo intenté entren aún pasando esto volvía a intentar entrenar y entrenadores monzón esto fue la primera vez me dijo pero si vas cojo y yo no notaba que era esa pérdida de sensibilidad y luego los movimientos con los tobillos intentado subir los pies el pie izquierdo no subía prácticamente nada la movilidad y sensibilidad y dolor para explicarlo un poco es que si tú comprimes el nervio al final lo que se bloquea es la conducción nerviosa falta la fuerza falta la sensibilidad y luego también hay dolor que tú me imagino que tendrías mucho dolor también nocturno en la cama exacto si cuando me daba en la cama tenía dolor me levantaba que hasta que podía caminar con normalidad también pasaba un rato y entonces claro las primeras veces fueron meses de tiempo llegó a no poder hacer vida normal ya no no poder entrenar no poder hacer deporte sino ya claro ahí ya fue cuando dije bueno aquí o pongo remedio de alguna manera tenía 24 bueno cuando puse remedio ya tenía 26 27 ya son años y al final el diagnóstico del médico fue hernia discal no que comprimía hernia no me llegaron a diagnosticar nunca solo protusión tres protusiones y la misma vertebra medial izquierda y derecha y que te comentó ya que tenías que dejar el deporte claro es que eso también pasó mucho pero esto lo tienes que dejar para perder peso de la razón del mundo porque claro estaba más pasado hasta llegar a un punto claro que coincidió no por casualidad cuando más sobrepeso tuve era cuando menos movilidad tenía cuando claro si está hay un bucle y un círculo también te comprimía claro que se nota un montón y encima claro emocionalmente también cuesta y aquí no salgo en la vida estoy hundido ahora mismo no puedo mover no sé quién es ese tío sí sí y bueno ya llegó cuando yo llegué a ese punto empecé que alcancé a pesar lo máximo que yo recuerdo ver en la báscula 148 kilos mido unos mido 177 y ahora estás ellos ahora estoy en 99 recuerda un peso así 140 6 y lo que pasa que yo antes de empezar con vosotros y empecé un poco a mi manera y poquito a poco porque la verdad es que no sé si lo cuenta nunca pero yo con 148 kilos no me atrevía a entrar a la cabeza que recuerdo repasar cuánto aguantaba la camilla cuando viniste bueno que no vamos a poner aquí unas reas por abajo soldadas a mi manera poquito a poco haciendo pues comiendo un poquito menos y moviéndome un poquito más sin calentarme la cabeza perdí 21 kilos y ya fue cuando empecé con vosotros pero eso yo con 148 kilos no me atreví a pisar el fin de vida que había entrenado y que os conocía y tal quizá por eso también hay que mejor un poco el dolor perdiendo peso si yo solo con la pérdida de peso y talla y ese fue el punto de confianza decir venga va ahora voy a verlos y me pongo a todo lo hago dieta o dieta eso que luego haya aprendido un montón ese concepto de dieta no para mí el concepto dieta era lunes por la mañana esto lunes a día de esto y así y bueno poco a poco y había seguido algún tratamiento anterior o no o sea habías entrenado cuando perdiste peso estabas entrenando con dolor o no estaba yendo a nadar lo único que hacía era solo por aumentar el gasto calórico un poquito menos y con ese con un porcentaje de 30 y tantos por ciento pero empezó a perder el peso fácil y si me acuerdo que viniste que le tenías mucho miedo al peso muerto sobre todo terror y cuenta un poco cómo te notabas tú a la hora los entrenamientos que tampoco tuve que confiar en ti digamos lo primero que tienes que hacer es el tener peso muerto que es que eso me acuerdo pero confiando en lo que tú me decías y de dispones al dolor que también hemos hablado muchas veces que tú tuviste también mucha iniciativa para aprender sobre el dolor eso es muy importante claro porque te está pasando esto si me tengo que exponer o si tengo que evitar lo que también claro porque si confías en profesionales pues al final sale pero claro veías a un tío de 127 kilos que salió el primer en el primer pesaje con jorge pues haciendo que somos todos con 50 kilos con 60 kilos para un tío que tuve que tener la paciencia de poquito a poco poquito a poco paciencia y confianza al mismo tiempo porque yo tenía miedo en hacer sobre todo la gente ya el peso muerto digo una presbancada tira que te va que me tumbo aquí y te quedas otras tres semanas piñado claro es que hay miedo ya hay miedo es que es el movimiento que más miedo da porque es el principal te lesionas vamos aquí viene la gente y dice es que me agacha coge yo que sé una piedra me agacha te vas a arrancar una hierba y me da un tiro y claro es normal que sea el primero que lo intentes evitar vamos a tu favor digo que cuando viniste ya tenías una buena masa muscular sí claro ese punto sí que era bueno claro debajo de todo de toda esa grasa tenía tenías producciones pero claro la masa muscular estaba conteniendo bastante lo que era la inestabilidad de la vértebra que claro que viene otro que por ejemplo está trabajando en esta de banquero y tienes que ganar masa muscular lo tienes que exponer a ese movimiento que duele y claro muchísimo más lo tuve relativamente fácil o podría haber sido más difícil por decirlo de una manera lo tuyo lo mal hubiera sido que como tenías tanta fuerza que hubieras corrido demasiado ah vale claro claro porque dices ya yo tengo fuerza lo que pasa que mis discos no están adaptados a estos requerimientos claro claro supiste supiste hacerlo progresivamente poco a poco incluso a día de hoy sigo teniendo siempre hay un pequeño margen de bueno cuidado exacto hasta aquí por si paras un tiempo o saber que no puedes volver a escalar de hace dos semanas tan alegremente claro claro esa es además excesiva motivación del oro 19 ya se ha pasado y ya no hay no hace falta levantar barbaridades hasta partirse y te llegó a decir el médico que dejar de levantar peso o sea de gimnasio y de todo o no claro vi bastantes y recuerdo la mayoría sigue la mayoría o sea que tuviste peregrinaje médico lo típico de lanzar martillo olvídate porque eso estás tirando la columna y es malísimo y tal y cual y claro me he de decir ponte fuerte la columna ponte fuerte y ponte progresivamente tal y cual era no solo estar no hagas pesos intenta esa la casa la caminar da igual eso sí sí que hubo recuerdo un traumatólogo que me dijo no te voy a decir que deje de hacer las cosas y la joven por cierto pero hazlo pero hazlo con conocimiento si vas al gimnasio ponte en manos de alguien que te sigan y gente que sepa es algo lo que estamos luchando ya hace años en principio porque con esta historia la llevamos viendo hace mucho tiempo ya no pero a la gente se le va se le va metiendo ya en la cabeza cada vez hay gente mayor que tiene dolores y que dice no es que yo sé que tengo dolor pero tengo que fortalecer tengo que exponerme un poco claro hay un montón de casos que vamos a mejorar una barbaridad gracias a eso de que no no te centras no pones el foco en el dolor sino la funcionalidad claro y luego con la funcionalidad mejora el dolor pero si tú vas tolerando cada vez más carga es normal que durante el día ya el dolor disminuya es lógico está muy arraigado el hecho de no me duele el reposo y es que por ejemplo mi madre tiene problemas de espalda y soy incapaz de hacerle que venga a entrenar bajo no es que yo no puedo no puedo mover pesos digo pues es que lo que te pasa es que no he movido un peso nunca tienes un problema y por eso te duele tienes que hacerte fuerte pero no lo no eso son los padres son casos perdidos a veces otra cosa es según que determinada población yo que sea albañiles que vienen ya que tienen un buen tono muscular y que ha sido por una sobrecarga al final si también es que al final la exposición es gradual por algo no es porque dices no no una exposición hay que dar la dosis exacta para que tampoco te irrites no hay albañiles que están todo el día levantando peso en malas posiciones eso también es malo sin cambio no te expones como un banquero también es malo están esos dos extremos que si sabes estar en el medio tienes la clave el movimiento de salud sí bueno que tú también has estado con problemas de espalda no hay psicológicamente también también afecta sobre toda la gente que es deportista afecta afecta un poquillo de limite porque al final sabes que no estás al 100% y empiezas a levantar el peso no con esa sensación de que a ver si no me da siempre vas con miedo a ver es que te ves en la cresta de la y de repente tiene que parar todo y volver a empezar la rehabilitación y es que es el fuerte pues sea un pinchacito pues no pasa nada que nos hacen las alarmas y calma los profesionales un punto en el que piensa que pasa a mí no digo que si no puedo casi caminar como voy a lanzar martillo no te hunde un poco y si da pero ahora es tan fuerte como un pigul hombre tan fuertes tan magros tan fino si quieres contar un poco ahora el entrenamiento que va siguiendo no y las marcas que estás llevando en comparación al periodo ese de antes de la lesión vale sí pues ahora estoy haciendo un torso pierna de entreno cuatro días a la semana y pues en sentadilla aunque sigo mirando mucho la técnica de cuando coincidimos siempre te doy mucho mal a triplicar con la sentadilla y con el peso muerto y tal y cual pero pues mira esta mañana ha hecho en en peso muerto dos series de 10 con 130 kilos en convencional que pasaba la convencional que estaba con el sumo el otro día y luego han salido seis repeticiones con 155 no es casualidad que lo hayas hecho esta mañana como tengo que ir a hablar luego cuánto tiempo estuviste más o menos desde que estoy aquí en la misma mierda estoy con la barra de 60 kilos cuánto tiempo te ha llevado hasta volver a una marca digamos medio normal para ti como puede ser la de ahora fue muy progresivo pero tampoco demasiado yo creo que no fue demasiado porque por lo que dices tú no veo que tenía buena masa muscular y como fui muy concienzudo de pues cuando hicimos el primero el full body pues los tres días iba a los tres días luego los cuatro días la dieta la lleve bastante bien el plan nutricional no acabo de ver los actores y entonces pero no sé un año un año quizá levantando más aproximadas que nada porque si hay una persona que nos escucha que tenga algún tipo de dolor o conexión que pueda entender un poco el proceso y no ahogarse en su propia miseria porque me duele y al mes siguiente me sigue doliendo bueno pues que a lo mejor necesitas una paciencia haciendo las cosas bien para que se te vayas de dolor esto es importante y luego también que siempre recaídas es decir claro recaídas no que vemos una línea media que va hacia arriba pero que un día te levantas y dices que me vuelve el dolor más que te rayas no y dices igual lo que estoy haciendo está mal no confía en el proceso y hay días mejores y días peores la media es hacia arriba pero eso es exacto hay que entender que no es una línea recta son picos son picos se van entendiendo eso es muy importante lo tienes que es mejor que que a quien le pase sepa que puede pasar y que es no y que de hecho va a pasar y es normal porque claro tengo que no te hundan nada porque yo he tenido varias recaídas pero bueno recaídas que nunca han sido a nivel de la sentadilla otra vez se pasó muchas veces ese miedo ahora sí que es verdad que lo que lo llevó mucho mejor y así algún día me levantó torcido me tengo que ir a caminar que también hablamos si no caminó un rato no esto no me pongo derecho pero claro nada que ver nada que ver con lo que era con lo que antes claro hombre igual hay gente que piensa que la producción bueno la ha escuchado de alguno y tal pero es más frecuente de lo que nos parece de hecho tú lo tuviste con 18 las 19 y 19 20 la primera la primera sí pues es que eso que hace poco con hace poco hace cuatro años en un estudio que decía que el 30 por ciento de coger 100 personas por la calle que no tienen dolor que no tienen coges 100 y 30 tienen en las producciones salía más o menos más o menos si se salía a tu edad pues un 10% un 10% más en las producciones en las hernias disminuía claro que quizás no el factor diferencial conmigo es que me atrapó el nervio y si no igual no hubiera dado cuenta nunca claro es que eso es diferente claro eso no es una produción es una radiculopatía claro que son temas diferentes y realmente la protección es igual no tenía nada que ver o poco que ver con lo que hemos hablado mucho nosotros con las pruebas objetivas no que te dice la radiografía me he hecho una resonancia me he hecho no sé qué y ven cosas que a lo mejor más cosas más cosas que no tiene nada que ver con el dolor que ver eso al final te acaba condicionando tengo esto es que estoy mal claro me puedo curar porque es que lo tengo a lo mejor directamente no te venía ni el dolor de ahí que nos pensamos que las cosas no envejecen y todos los tejidos envejecen 20 años son muchos años también moviéndote adaptándote pero que a partir de los 20 ya hay cambio de generativos totalmente normales que no tienen por qué doler lo que pasa que claro que te hacen una resonancia que es muy completa que sale todo también encima está sujeta la valoración del radiólogo y el radiólogo te pone ahí una biblia en verso de todo lo que le ha salido y dice aquí estoy reventado claro eso es una foto también tenemos arrugas con 30 y canas y alguno está calvo es que soy joven ya bueno pues que pues tener cambios que han pasado 30 años exacto que tú además ha vuelto a competir estamos hablando que estaba compitiendo la lesión tal y cual pero es que claro es verdad a día de hoy estoy otra vez lanzando martillos y si no a esos niveles ni con esa dedicación tampoco tienes el tiempo que tenías antes ni si la vida cambia a otro nivel pero puedo lanzar martillo perfectamente bueno y sí que no son esos niveles que cuando tenía 18 pero sí que son unas marcas que jamás me había planteado que podía volver a hacer hace dos años danse 48 más de 48 metros en martillo cuando hay marca de entonces era 53 que estaba relativamente cerca y que de segundo en el campeonato de aragón de clubs con el barbastro y que de primero en peso 7 kilos 7,260 y para poner a la gente un poco en contexto para la marca todo 80 metros 80 metros 80 y 86 y algo lo que pasa cuando destacaba así más de juvenil y tal lanzaba 65 pasa que el martillo es es menor por qué mi progresión supuesta era claro con 16 años lanzaba 65 pues pintaba bien la cosa también el trabajo que tú ahora estás trabajando y mueves peso todo el día esa fatiga si además lo iba a comentar antes de esto como dicho de los extremos yo estaba en los dos o al menos cerca de los dos no porque hubo un tiempo digo yo me están dando frecuentemente en ataques a la espalda por decirlo de alguna manera y claro decimos vale es que estás entrenando a las 7 de la mañana tu trabajo es físico todo el día y cuando acabaré de trabajar te vas a lanzar mantillo lo que llevas ahí es un buen volumen de trabajo claro claro llevas ahí mucho mucho tute claro un día también me daría el hombro que decir todo se sobrecarga eso también es importante que hay gente que sólo dice es que claro en el gimnasio pues tampoco me meto tanta caña pero se involucra el estrés la falta de descanso el trabajo que si es físico pues también influye mucho y es que al final todo claro ocho horas lógicamente mi padre albañil no le voy a pedir un volumen de trabajo que estoy haciendo yo aquí entrenando después de todo lo que ha hecho él va subiendo el vaso y hasta que colma y claro quizá esa etapa no tuve no tuve muy en cuenta el descanso y el estrés claro venía de perder 50 kilos yo me veía muy bien me veía muy fuerte digo para cosas ahora voy a entrenar aquí y no tiene en cuenta esas ocho horas de trabajo es que también te estás pero es más bien es más mismo por decir algo no es algo que te que tú te notes pero más cargando más cargames bueno es un hit descargando pesos claro que estaba todo el día llevando pesos de lado para otro claro que estaba moviendo cajas pesadas que no estés de pie y que te dediques a andar y hablar es que es un trabajo de sobrecarga física y según la época del año más verano es más que creo que fue ahí donde me levanto todos los días con la espalda de otro medio igual había que bajar el volumen por algún lado y eso se hizo y deje de trabajar un poco más lo primero es lo primero voy a estar en el mundo de la competición alto rendimiento hay alguna vez te han ofrecido cosas para rendir más no nunca he visto he visto cosas he visto cosas que llamaba la atención qué casualidad esto del car de madrid por ejemplo un control antídope que nos podía caer a cualquiera pues casualmente siempre caía a la gente que era evidente por diferentes motivos que no tomaba ningún tipo de sustancia o a gente que llevaba lesionada dos años y estaba llevaba seis años lesionado y tal igual la gente se piensa que sólo se utilizan sustancias de los deportes de fuerza o el culturismo pero es que la gente apoya como si ignoran esa parte y después ve a un culturista y de nos ya que asco y desprecian ese deporte por el simple hecho de que es mucho más visual y no piensas que lleva la traya que lleva en el cuerpo yo creo que es por el tema del esfuerzo también porque ven al ciclista lo ven en la etapa y dice este tío como se esfuerza es adopa pero se esfuerza es que es normal que se tenga que dominar pero es que si también cuatro puertos en un día no se van dos kilómetros a una media velocidad endiablada de movilete de movilete y en su vida los resultados que te da la química en el culturismo es muy visual y en el ciclismo no es una marca que una persona normal no lo puede llegar a ver como normal y las olimpiadas en el sitio donde más se esconde todo eso porque no interesa a nivel económico que se sepa que la gente pues no digo todos no conozco hasta qué punto pero bueno en españa salieron las campañas estas que eran prácticamente todos los que hacían 3.000 metros de obstáculos menos el hizo martín se los pidieron a todos aparte marta domínguez todos había hoy que además creo que el médico estaba no lo quiero decir porque no recuerdo bien los nombres los médicos de la federación estaban hay un documento en netflix que se ve todo esto es espectacular es un estadio que quieren ver gente más rápida más fuerte y lanzando más y al final que todos se resumen que son beneficios económicos hay que trucar muchísimo dinero y no interesa que se sepa para que la gente siga consumiendo eso te interesa ver más un tío levantando 300 o de los de las pruebas al final el médico que está en el candelero siempre sabe qué sustancias se pueden detectar y que no ahora mejorado las pruebas pero es que el médico ya estaba sabiendo que eso lo iban a y que ahora tiene que ir con otra historia y al final si hay mil empresas que se dedican a la investigación para doparse habrá 10 que se dedicarán contra la antidoping bueno pues que lo legal y que lo legalicen y permitan que se utilicen y ya está y se acabará todo será una lucha de a ver quién se topa más entonces claro pues bueno tendremos más espectáculo claro si la salud quedará un segundo plano que se quiere reventar que se reviente pero legal así por lo menos es una decisión personal de cada persona al final llegará el que más que más lo coste que más deteriore su cuerpo también sabe lo que lo que está dando por conseguir lo que sea pero que haya dos ligas una natural y una no natural reconocidos y ya está y se acabaría todo lo que pasa que la no natural que salgan en el tour de francia y que salgan los dos pelotones estos van a salir dos horas más tarde los pobres van a llegar a la mesa a la mitad lo natural no lo consumiría nadie ya no llama solo hay que ver lo que mueve pero también veo que en ese sector como que las personas que llevan las asociaciones no serían nada si no estuviera en otro culturismo porque siempre aprovechan para hablar del culturismo no hables de eso no existiría claro no es que de hecho les tiene que seguir interesando que siga habiendo el otro culturismo que es el que había toda la vida porque si ese culturismo el culturismo natural no pero que hay una diferencia muy grande también claro es lo que cobra un campeón del mundo de la otra categoría más grande pues igual cuadruplica no es ingresos de hecho tú eres una persona por la calle que no sabe del tema culturismo y se imagina al más un bicharraco que te puedes imaginar no se imagina un tío un afroamericano con tanga rosa bien de aceite es el problema también que la gente que no lo conoce dice no son tíos en un escenario con tanga y aceite claro en tanga y aceite no es tonto o sea hay mucho desconocimiento también es el examen final hasta llegar ahí ha sido un ha estado muy estigmatizado muy underground todos estos años ahora pues con las redes y tal se conoce se populariza y a ver está más instalado a los que nos gustaba nos ha gustado siempre y ahora pues lo bueno de las redes sociales pues que visibiliza más y normaliza un poco y que la gente lo conozca conozca mejor lo que es con la última foto porque la gente no se hace la imagen que le da la gana claro en otro día había yo un entrenador que se puso gordo porque lo hace mucho no entrenadores que ya están cuadrados que se ponen gordos apuesta y en tres meses se ponen sequísimos entonces claro la gente les vende la moto de que en tres meses vas a conseguir eso y tú dile a un tío que tiene que ganar masa muscular que tiene que luego secarse que vas a estar así en tres meses claro una revista de mensajes y todas estas se luce un cuerpo así en tres semanas ni en tres años bueno es como funciona la sociedad ahora la pilda de los rápidos y rápido y en tres meses tienes esto en dos semanas y para las redes sociales en tema de martillo atletismo y por ahí hay gente que nosotros porque no podemos consumir mucho pero no sé si tú estás metido está metido en el tema hay referentes que estén compartiendo pues en redes al menos que conozca yo no mucho es así como tienes hay un filón sí que es verdad que los entrenadores tienen su cuenta de instagram pero no sé subir un contenido que puedo subir yo quiero decir no no es un contenido trabajado que eso que igual lo desconozco es igual me pongo que nosotros no vemos o no hacemos atletismo con lo que realmente no sigas cuentas así no sabes tampoco ni que si existen o no si les están dando bombo o no pues yo diría que no mucho porque sigo a lanzadores y bueno el algoritmo de instagram a final si te lleva a esto no es como pero vamos con sugo más contenido de powerlifting de culturismo de fitness en general que de que de lanzar que de lanzamientos sí sí debe haber poca que hay algún nombre que puedas decir para que si no se escucha algún chaval y se interesa por el lanzamiento pueda buscar algo para saber qué es podría abrir a javier cienfogos entrené con con él en madrid y es el mejor que el récord de españa de hace muchos años ha ido a creo que tres olimpiadas en cuatro mundiales y tiene 30 y pocos años 78 pues metro noventa y cuatro y 130 kilos para darle de comer vino a mi casa a comer una vez cazamos un jabalí de hecho cuando mi padre es así gracioso y le gustan las bromas claro cuando perdí tanto peso una preguntita volviendo un poco al hilo de las redes tú consumes pues de culturismo power list y en algo así un poquito no sé si lo que más consumo ahora aparte de volver de vuestras propias redes sociales sigo a marcos vázquez de fitness revolucionario a víctor reyes de fitness real sigo a ismael galancho nutricionista y esos tres digamos son los que más más tiempo gabriel tripiana sexy si tenéis alguna recomendación me lo puedo no no era un poco por saber que te gusta un poco el mundillo también del entrenamiento entrenar con cargas altas si hiciste fase no de fuerza entrenando fuerza ahora mismo ahora está como si yo hice un cuando levanté de 205 peso muerto que fue cuando hice un pequeño intento pero al final no no cojo la cosa y llevé el entrenamiento por otro lado y ahora sí que estoy iniciando de cara al invierno porque para los lanzadores digamos en invierno es cuando más que quizá va un poco por lo que estamos hablando cuando menos repeticiones digamos hacemos y más kilos así en invierno y luego de cara al verano vamos bajando kilos y vamos subiendo repeticiones un poco más oficio no por eso por de cara a competición porque se supone que has ganado la fuerza en invierno por decir algo y luego tenemos que porque hacéis y mierda verano que tiene que dar es competición solo hay dos estaciones y 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 algún por ejemplo algún consejo para los chavales que se quieran iniciar en los deportes de rendimiento de fuerza basado un poco en tu propia experiencia que que recomendarías pues yo diría respecto al entrenamiento nutrición sí porque que busquen un deporte que les guste lo primero que disfruten y que hagan deporte y que se muevan así porque vamos lo del sedentarismo que yo he sido muy sedentario una epidemia yo también grande entonces que se muevan luego que el entrenamiento de fuerza sea como un algo en lo que apoyarse algo que dices vale yo que sé juegas a fútbol pero entrenar fuerza y luego lo que decías también aprender por uno mismo también ser un poco proactivo en el sentido de claro te dejas guiar por profesionales pero luego tú mismo saber también por qué sigo este entrenamiento aprender sobre nutrición que por ejemplo de nutrición que antes no lo hemos comentado cuando estuve en Madrid y tal nada nada de nutrición ni la época de cara a competiciones vamos a tal creo que lo máximo que me llegó a decir mi entrenador entonces es ahora habría que perder 3 o 4 kilos de cara a tal apañate pues me afecta al entrenamiento si o sea un poco 3 o 4 kilos pero de como de qué para qué cojo un cincel claro claro igual eran otros sueños o que ahora me imagino que se controla nada más o es entrenador o es entrenador igual hay otros que tal pero está concentrando en rendimiento si ya se supone que tiene que haber una inversión en imagino claro pues igual por ejemplo si que teníamos servicio de fisioterapia había médicos igual faltaba nutricionista es que por qué aspecto que te empuje un poco más en el rendimiento claro que ahora voy a contar importante como la nutrición si si eso era bajar comedor coger lo que quieras las veces que quieras y claro mientras nos veían en un peso que decíamos estos chicos están bien pues bien pero no había ningún tipo de control entonces pues eso les diría deporte entrenamiento de fuerza y que aprendan también a comer los propios futbolistas de primera división si lo dicen que ellos están en el club que hay un buffet y que hay un nutricionista pero que vamos que ni se pesa la comida ni nada que comen lo que les apetece simplemente pues comeran saludable y ya está claro claro porque el otro día lo explicó el Joaquín este del Betis que dice que para esto que comen poca grasa un poco de hidratos y tal y ya está lo que apetece el buffet está un poco cegado si o sea no sea el buffet de porquería será comida normal eso será el buffet quiere decir los traerán a casa porque se dan unos cafres luego fuera y mira por lo menos aquí creo que creo que en el resto de deportes se lleve la alimentación tan alimentaria como en el culturismo claro no hace falta no hace falta porque al final lo que te interesa también es más rendir a nivel de rendimiento claro necesito esta sequedad en mi cuerpo claro eso es sí pero cierto control por ejemplo nosotros entrenabas por la mañana y bueno yo me levantaba iba a desayunar iba al colegio iba al instituto que hacía el segundo bachillerato entonces a entrenar a comer al instituto y a entrenar por la noche no comas hidratos de carbono así tendrás pesadillas en general igual hubiera necesitado quiero decir a ver que no tuve ningún problema a utilizar pero bueno unas nociones de saber que estamos haciendo hay mucho desconocimiento muchos mitos gracias a Dios poco a poco pues cada vez hay más medios de información porque puede ser este o puede ser cualquiera que damos tips o cosas así para que todo el mundo tenga la oportunidad de por lo menos saber que se tiene que informar de algo siempre ponerlo en crítica pero lo que dices tú muy bien de que tengas el interés de aprender sobre lo que a ti te atañe no te fíes de todo el mundo pero bueno si tienes varias opiniones al final te darás la tuya propia que tendrá tendrá más sentido a lo mejor sí porque además lo importante es adaptarlo a tu contexto y a tu forma de hacer las cosas lo que a ti te viene bien claro como tú me podías decir bueno yo te puedo guiar lo que puedes comer durante un día entero por decir algo pero tú al final vas a saber lo que te como tú organizarte para dormir bien si vas a entrenar por la mañana vas a entrenar por la tarde pues eso es para organizarte tú para tu vida para tu vida para tu vida si Alfonso no sé qué quería decir bueno yo sí yo te quería comentar a ver si puedes aconsejar a la gente que nos está escuchando que está pasando por un proceso de una hernia discal una protusión discal que tiene mucho dolor y que tiene mucho miedo al movimiento que te ayudó a ti o en ese proceso tanto psicológico como físico que te ha ayudado a ti claro mi experiencia fue confiar en vosotros a ir aprendiendo yo lo que lo que a mí me venía bien y exponerme exponerme realmente pues tengo que hacer un peso muerto pues empezaré si hace falta empezar eso loco la barra un poquito a poco y paciencia y no tener y no tener ese miedo entonces claro con paciencia y confianza y constancia poquito a poco se va haciendo y luego empieza a ver resultados que es claro cuando ve los resultados ahí es cuando se abre ya la cortina que hay a veces y dices vale yo me acuerdo con un punto en ese proceso que dije ya está hecho tengo que perder 20 kilos más por decir algo o 12 kilos más y me tengo que poner más fuerte digo pero ya es cuestión pero que es el camino claro ya llevo la línea y de aquí ya sé que no me voy a salir porque ya sé cómo hacerlo entonces diría eso confianza paciencia y impulsión de constancia sin sufrir tampoco demasiado solo es un poco de venga un poquito cada día ir echando la hucha que no se queden solo con un porque puedes tener la puta suerte de que el primero el primer profesional que vas te diga lo que realmente es pero que desconfíen de solo una opinión claro yo creo que también es una cosa importante de tener en cuenta con varias y una cosa importante que decías tú sobre todo es importante esos meses iniciales o meses bueno dos primeros meses que no ves resultados y que aún así tienes que ir haciendo claro y quizás ahí agarrarte o adherirte al tratamiento es complicado claro porque ahí es confianza pura exacto ahí es confianza y ser consciente de que estás sembrando porque y que llegará el día que recojas pero no vas a ir hoy al gimnasio y mañana ya está entonces esa paciencia esa tranquilidad de decir vale estos duros estoy sufriendo entrenando pero que luego vas que todo llega es la receta para todo la paciencia ojalá lo viéramos al día siguiente te tomas el batido proteínas y es capaz de drogas es capaz de profesional que te dice no no es que lo inmediato desconfiar porque no va a ser así hay que hacer las cosas bien y el cuerpo necesita su proceso yo de hecho el otro día tuve una paciente que lo comentamos lo de las grapas de las grapas madre mía pues bueno es gente que ya tiene un poder adquisitivo alto y que está más expuesto a probar tratamientos que son caros para que sean ya entiendo claro y que te aportan o te prometen que ya vas a tener un beneficio a corto plazo en dos meses se te va a ir el dolor y en este caso le habían puesto unas grapas por todo el cuerpo en las zonas de dolor grapas grapas una grapadora como si en la espalda y era de grapas acupunturas manolo o que parecido yo creo que la metodología debía ser la misma y claro yo lo vi porque le ha hecho este chalao le ha metido la grapa tengo fotos porque me quedé impactado y me dice hombre no conoces este tratamiento digo ojalá no lo hubiera conocido tratamiento de locos y claro encima se le habían infectado un poco cada grapa y luego vimos con Jorge yo no le doy lo que le doy antes le doy otra cosa que va a pasar mi socio que es nutricionista y estuvimos hablando del tema de la nutrición pues también tenía un déficit calórico una pérdida de masa muscular tremenda digo joder que menos que empezar por la base si no tienes masa muscular y tienes un dolor leve que es crónico pues empieza entrenando y luego ya veremos si hay más herramientas que te pueden mejorar pero eso es un problema de inmediate de decir hostia yo quiero eso yo creo que la nutrición aún es más acusado el hecho de de buscar cosas a corto plazo aunque me cuesten un montón de dinero pero por si acaso voy a probar no voy a ser que estos cabrones te vayan a que funcione y por 500 euros que los tengo lo pago y a tomar por culo porque ya sabemos que hacer ejercicio comer bien y por ahí eso funciona pero claro no te más cuesta entonces hay mucha gente que no voy a probar esto voy a probar lo otro supongo que a lo mejor claro en todas las en fisioterapia pues también cada vez vamos viendo lo más a lo mejor pero bueno claro encima vas acumulando fracasos y eso caldo de hueso de ternera cataplasma tienes que beber 10 litros de caldo de hueso de ternera para asimilar para asimilar todo el colágeno 10 litros todos los días Chiqui tiene un poco de prisa ¿no? sí otro día si no comas tiempo ya eso es la charla más distendida nos despedimos aquí muchas gracias chicos muy bien gracias a ti un saludo adiós gracias a ti Gracias por ver el video.